Bienvenidos al Cine Break del Cry Nusta. Hoy iniciamos nuestro ciclo de terror con tres clásicos que no te puedes perder. El despertar del diablo. Un detective retirado, su esposa, sus hijos adolescentes y su yermo decide salir de vacaciones. Pero en vez de escoger algún paradisíaco, un lugar en el que se pudiera disfrutar de todas las comodidades de la vida moderna, eligen tripular una casa rodante y un automóvil camino a California por un amplio desierto en el que la soledad se extiende mucho más allá de la vista. Pero una atmósfera misteriosa que aparece y desaparece detrás de las montañas y gritos que aterran a los viajeros comenzarán a convertir un alegre paseo en una serie de situaciones en el que monstruosas figuras atacarán a esa familia que no llega a comprender las causas de tan terroríficas apariciones. ¡Suscríbete al canal! El primero es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jugging! 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 ¿Cuál es su problema? Solo hazte a un lado, Barry Jeffers Creppers Dos hermanos se disponen a cruzar Estados Unidos en coche El aburrido viaje se ve amenazado por las constantes discusiones entre ellos Las cosas cambian repentinamente cuando advierten en la carretera a un hombre tirando un cadáver a un alcantarillado A partir de ese momento se verán perseguidos por una criatura sobrenatural con ansias de venganza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Hombrido? ¡Hombrido! ¡Suscríbete! ¡Maddie! ¡Maddie! ¡Tenemos que llamarnos al alguien! No podemos llamar a la policía ¿No vas a decirlo? Hunter Kane's Juegos Diabólicos Este clásico de terror gira en torno a la vida de una familia normal de clase media, que se muda a una nueva casa en un vecindario bastante tranquilo llamado Puesta Verde en California, donde nunca ocurre nada y el futuro parece prometedor. Todo empieza a volverse turbio cuando una noche la más pequeña de la familia, Karol baja a la sala y al acercarse a la televisión que está estática, es capaz de presenciar cómo una fuerza misteriosa y poderosa sale detrás de la pantalla y se comunica con ella. Desde ese momento, una cadena de fenómenos paranormales y terroríficos empiezan a ocurrir, incluyendo la desaparición de Karol, llevando a los padres a hacer todo lo posible para recuperarla. De esta manera iniciamos nuestro ciclo de terror. No olviden dejar sus comentarios, vive el nuevo concepto de biblioteca. ¡Suscríbete al canal!